Itzae es el nombre de la primera puma albina nacida en cautiverio en Nicaragua y fue presentada este viernes en el zoológico Thomas Belt. Itzae ya puede ser admirada por los visitantes en ese albergue animal de la ciudad nicaragüense de Juigalpa, después de estar poco más de tres meses en total aislamiento para proteger su salud. La felina Itzae, que nació el pasado 20 de julio, forma parte de una camada de dos cachorros más, hembras todas y de nombre Itzel e Itziar, que permanecen aún con la madre puma. Itzae fue la única de las tres bebés que nació albina, una condición genética con la que tienen más dificultades para sobrevivir, aunque hasta el momento goza de buena salud, de acuerdo con expertos. El presidente de la Junta Directiva del Zoológico, Marlon Vargas. El pumita, la pumita albino, nació un poquito más de tres meses, recientemente fue objeto de un proceso de revisión médica total. Ella y las otras dos pumitas que forman parte de la camada, las condiciones de salud son muy buenas, su peso es el idóneo. Para los visitantes, el zoológico estableció normas a seguir para observar a la ejemplar único en el país, entre ellas no utilizar flash fotográficos, no gritar ni emitir ruidos fuertes o no empujar la barrera de contención. El zoológico también ha establecido en su imagen principal el nombre y la fotografía de la pequeña puma y renombrado el sitio como la Casa de Itzai.